Como a la niña Como a la niña que castigan cuando no ha comido Como el fuego de una obera que se ha consumido Esto siento compañero cuando estoy contigo Ese gesto de desprecio cuando estás en casa Es la nota dominante que bebo en tu cara Si te hablo no contestas ni me dices nada Me atormentan, me destruyes todo para nada Porque con tu amor yo no siento nada Porque con tu amor yo me siento presa Porque con tu amor no me siento amada Porque no me importan ya tus miradas Porque con tu amor sufro por la noche Porque con tu amor me siento vacía Porque con tu amor la noche es solar Porque con tu amor me siento perdida Música El amor que ahora sentimos ya no es verdadero Hace años que no digo cariño te quiero Tú no tienes la hombría ni yo la decencia De romper esta comedia trágica y violenta Yo seré tu doble vida pero malo calla Porque tú sabes de sobra que también lo hago Seguiremos esta farsa solo por los niños Los queremos necesitan de nuestro cariño Porque con tu amor Porque con tu amor yo no siento nada Porque con tu amor yo me siento presa Porque con tu amor no me siento amada Porque no me importan ya tus miradas Porque con tu amor sufro por la noche Porque con tu amor me siento vacía Porque con tu amor las noches son largas Porque con tu amor me encuentro perdida Porque con tu amor yo no siento nada Porque con tu amor yo me siento presa Porque con tu amor no me siento amada Porque no me importan ya tus miradas Porque con tu amor sufro por la noche Porque con tu amor me siento vacía Porque con tu amor las noches son largas